Buenos Aires. El mejor ejemplo, siempre lo pongo yo, es que Horacio Rodríguez Larreta, un hombre que nunca vino a La Rioja, por lo menos como dirigente político, tiene cerca de 40 puntos de imagen positiva. Imagínense ustedes cómo puede tener imagen positiva un hombre que no vino nunca a La Rioja. Eso es la fuerte influencia que tenemos de los medios de Buenos Aires. Bueno, ¿qué va a pasar? Porque todo esto se ha tratado con mucha fuerza en Buenos Aires, cómo puede repercutir acá, en la provincia de La Rioja, con los candidatos que representan al oficialismo. ¿Puede significar una caída? ¿Puede significar que todavía bajen un poco más sus números? Bueno, eso es imposible saberlo ya. Sí se están haciendo, obviamente, los estudios a partir de las diferentes encuestadoras. El día domingo, ayer, apareció una encuestadora, Magnament & Fit, que justamente hace la consulta sobre este tema. A ver, yo lo voy a ir acompañando a esto con algo de imagen. Lo voy a pasar a Martín, de todos modos, para que lo vamos viendo. Yo lo voy a dar a conocer de manera muy superficial, porque es un poco largo, pero se ha hecho un relevamiento entre el 13 y el 14 de agosto del 2021, en la población residente en AMBA, mayor a 16 años. AMBA, recuerden ustedes, que es capital federal y parte de la provincia de Buenos Aires. Este nuevo término que lo hemos empezado a conocer por la pandemia. Sobre 1.200 casos. Tema, obviamente, escándalo de la cena, conocimiento y percepción de la gravedad de la situación. En los últimos días se dieron a conocer fotos de un festejo privado del presidente, en julio del año pasado, cuando regían medidas de aislamiento en el país. ¿Usted leyó, escuchó algo sobre el tema? ¿Un 91,7%? Sí, evidentemente, todos nos hemos enterado. 90% de la población. Independientemente si leyó, escuchó, ¿cuán grave le parece la situación? Un 63% le parece muy grave. Un... Muy grave. Un 12,9% le parece algo grave. Un 9,1% poco grave. Y un 11,4% nada grave. O sea, tenés entre muy grave y algo grave, tenés 76% aproximadamente. Muchísimo. Realmente un arco bastante, bastante grande. El jefe de gabinete, Cafiero, hizo declaraciones. ¿Cuán de acuerdo estuvo usted con lo que dijo? Un 50% no está de acuerdo. Un 23% muy de acuerdo. Y un 11,6% algo de acuerdo. Estos más o menos son los números, los primeros que han aparecido aquí en la provincia de La Rioja. En el país, ¿no? Nosotros obviamente accedemos a esa información entendiendo que es el tema del momento. ¿Qué ha pasado con el respaldo al presidente? Después, opiniones en más sobre lo que ha ocurrido. Ya la hemos dado la semana pasada. Me parece que redundar en lo mismo ya es un poco cansador. Acá me parece que vamos al otro tema, a las repercusiones en sí. Sí hay algo que quiero marcar. Y anoche veía, por ejemplo, en el programa de la Nata que se hizo un repaso por lo que sucedió en el país y las consecuencias graves que le generó la pandemia a mucha gente. Muchísimos chicos, jóvenes que murieron a partir del ataque de la policía porque escapaban de algún control de la pandemia. mucha gente murió por accidentes en esos montículos de tierra que se colocaban en las rutas para que no se pase. Y por suerte acá en La Rioja muertos a partir de ese tipo de circunstancias no tenemos o por lo menos no aparecieron. Pero sí yo recuerdo un caso que me parece relevante destacarlo y que son cosas que no nos tenemos que olvidar. Una familia de La Rioja que se había ido a Córdoba porque tenía un control por un problema de cáncer de ella que regresaba a la provincia y que como regresó por un rato en un horario que todavía no se podía ingresar no la dejaban pasar a su lugar de origen que me parece que era Chepes. Luego ingresa, ahí no recuerdo bien ese eslabón todavía no recuerdo si es que cómo ingresa en los límites pero llega hasta Milagro. El Milagro la policía al auto de esta familia lo rodea, lo para. Estamos hablando de una época del año donde hacía mucho frío en la provincia de La Rioja y no le permiten continuar camino a esa familia. Estamos hablando de una mujer que venía de un tratamiento de cáncer y obviamente su marido acompañándolo en el auto. No le permitieron pasar durante toda la noche, esa mujer insisto, después de venir de hacerse un tratamiento de cáncer durante toda la noche estuvo dentro del auto, el auto lo tuvieron que dejar encendido para que les funcione la calefacción y no se mueran de frío. Imagínense ustedes pasar la noche en el auto y el otro día después que nosotros tratamos el tema aquí en la radio les permiten pasar pero a los pocos kilómetros yendo hacia Chepes se les funde el auto, se les rompe el auto porque había estado toda la noche encendido. Escuchemos un poquitito de lo que sucedía el año pasado. En el sanatorio yo no manejo los turnos, porque si yo los manejaría los turnos, obvio que los pondría a mi conveniencia para poder, si pudiera llegar a pasar, que no lo creo. Los turnos los dan ellos. Y pasamos como a las 10 y algo creo, ¿verdad? A las 10 y 20. A las 10 y 20, ¿verdad? A las 10 y 20. Bueno, me paran ahí en Calvoca, tengo el papel de circulación nacional, que si ustedes lo leen atento, tengo para circular. Una persona con cáncer como yo, circular por todo el país, hacer el tratamiento, ir y volver a donde yo me lo haga y nadie tiene derecho a pararme ni nada. Tengo el de mi marido, el mío, tengo el permiso del señor gobernador de la provincia, tengo el permiso del señor intendente de mi departamento, Rosario Vera Peñalosa, tengo los turnos, los horarios, mi historia clínica, todo, porque para pasar, tranquila, los controles. Pasé, cuando llegó el control me dice, policía, bueno, denme el papel del gobernador. Bueno, se agacha, sí, el auto dice, ah, no, dice, pero ya no, es a las 10 de la tarde, dice, pongase en bajo de aquel tal foco allá, dice, y esperen ahí hasta mañana a las 7 de la mañana, dice, o si tienen algún político amigo que puedan hacer por ustedes. Volvimos para atrás, nos quedamos ahí, rápido viene él y nos dice, y consiguieron hablar con alguien, no, le digo, no, le dice, ya voy a ver qué hago. Se fue de nuevo, y se fue allá en el control, y de ahí le dice, allá viene, dice, déme los papeles, y el carnet de conducir, todo, y allá viene, dice, lo vamos a dejar pasar, dice, por ahora, por única vez, le agradecimos con el alma, porque si no lo teníamos que quedar para, supuestamente él decía a las 7 de la mañana de hoy, pero es lo mismo, porque hoy, si yo pasaba hoy a las 7 de la mañana me iban a pasar derecho a la yoca también, es lo mismo. Y nos deja pasar, le decimos en el alma que dejó pasar, llegamos a Milagro, y acá nos hizo parar la policía de Milagro, que tenía órdenes del jefe de policía, de no dejarnos pasar. Bueno, le dijimos que, ¿por qué? No, porque eran órdenes de que no, porque habíamos pasado fuera de horario. Y nos quedamos acá, estamos de las 11 de la noche, no hace problema, llamando a todos lados, pero lamentablemente nos tocó la noche, y todos dormían para poder hablar con algún funcionario, para que no... Claudia, bueno, esta es la historia de Claudia, insisto, es un hecho, para el que está escuchando la radio, y es un hecho que ocurrió el año pasado. ¿Por qué lo traigo? Porque mientras ocurrían estas aberraciones, había gente que se juntaba a cenar, como sucedió con el caso del presidente y su mujer, pero fundamentalmente, yo no quiero que nos olvidemos de estas aberraciones que hemos cometido, para que nos demos cuenta de las locuras que estábamos haciendo. Estábamos dejando una mujer que venía con un tratamiento de cáncer tirada toda la noche en el frío porque había pasado fuera de horario. No nos olvidemos de eso. Yo no quiero que nos olvidemos de estas locuras que se han cometido con la excusa de la pandemia, donde hemos perdido el sentido común, donde hemos perdido el sentido de la humanidad, donde se ha perdido el sentido de absolutamente todo. Y esto no quiero que lo olvidemos. Lo traigo presente, porque hoy obviamente se está recordando qué nos sucedía a nosotros el año pasado, a la altura del momento en el cual se llevaba adelante la famosa cena de la mujer del presidente. Este tipo de cosas, por ejemplo, sucedían aquí en la provincia de La Rioja. Sí quiero marcar sobre esto que no hay nadie que se haya pronunciado del arco político que generalmente sucede en respaldo al presidente, ni siquiera a nuestro gobernador. Hay un silencio absoluto. Es indefendible. Bueno, pero muchas veces es indefendible, vos salís a respaldarlo. No hay absolutamente nadie que haya salido en estos momentos. Además, es noticia, acá en La Rioja, un allanamiento por venta de drogas, donde estuvo la Policía Federal, incautaron 2 kilos de marihuana y 83 dosis de pasta base. Ya lo vamos a ampliar a eso. También es noticia un accidente gravísimo cerca de Patquía, donde murieron 2 personas al volcar un camión. Este hecho ocurrió en la tarde del sábado, en Ruta 27. El conductor perdió el control del rodado y quedaron atrapados en la cabina. Hubo algunos accidentes de tránsito también. También es noticia que fue detenido el hombre acusado de abusar de dos menores de edad. Finalmente fue atrapado en una casa que está ubicada en el centro, en calle Güemes, de aquí de la capital de La Rioja. Según el parte de la policía, fue encontrado y automáticamente se solicitó la orden de allanamiento y se actuó rápidamente. Pasadas las 11 de la noche de este viernes, se realizó la detención de este hombre. Se llama José Mario Farías, el hombre. Se encontraba en una vivienda ubicada por calle Güemes, en el barrio centro de aquí de la capital. La orden proveniente del juzgado de instrucción de violencia de género y protección integral de menores determinó la detención de Farías por ser el presunto autor del delito de abuso sexual en el caso de dos menores que se está investigando. Recuerden ustedes el caso por el cual hemos hablado nosotros con esta amiga de la familia que pedía ayuda para las nenas o con la tía que también estuvo aquí en la radio. Increíblemente, el hombre siempre estuvo acá en la capital. Sí, estuvo en la capital y mirá. No se fue para ningún lado. En el centro. Pleno centro de la ciudad capital. Donde tenemos muchas cámaras en el centro, ¿no? También. Por suerte se lo logró atrapar. ¿Cuánto pasó? Si se lo atapó el viernes. Bueno, una semana después. Porque el hecho fue el sábado, el día que le incendian el auto y todo lo demás. Los números de COVID de este fin de semana, según el Ministerio de Salud, ayer fueron 68 muestras positivas. Siempre baja los fines de semana porque baja la cantidad de testeos también. Pero la cantidad de fallecidos no baja, ¿sí? Seguimos con 5 fallecidos. El informe dice que se han realizado... Uy, está en blanco esta placa. Bueno, ya la voy a actualizar. A ver, en Capital 53 positivos, en Chilecito 3, en Chamical 1, en Arauco 2, en Felipe Varela 2, en Famatina 2, en General Ángel Vicente Peñalosa 2, en General Facundo Quiroga 2, en San Blas de los Sauces 1. En el resto no hay casos positivos. Insisto, siempre, siempre agarrándome de lo que dice el Ministerio de Salud de La Rioja. O sea, ayer se procesaron 384 muestras, muy poquitito. Muy nada, casi nada. Muy poquitito. Estábamos en un promedio de mil, que también me parecía poco a mí, y ahora 384, muy poquito. En el ritmo de vacunación, en estos momentos, según el informe oficial, hemos recibido 368 mil muestras, dosis en realidad, perdón, 368 mil dosis, y se han colocado 345 mil. Estamos con una dosis aplicada, 246 mil 966 personas, y con dos dosis, 98 mil 534. Bueno, se aceleró, estamos cerca de las 100 mil ya personas con las dos dosis, con lo cual, vamos a estar, cuando lleguemos a las 100 mil, vamos a estar superando el 25%, más o menos, a ver si somos 400 mil. Sí, superando el, cercano al 30% de la población vacuna. ¿Cómo están, en estos momentos, los medios de Buenos Aires, los diarios porteños, en realidad, cómo han salido en el día de hoy, en este día feriado? Recordemos que es feriado por alguno caído del catre, ¿no? Mañana es 17 de agosto, se recuerda a San Martín, se lo ha pasado para el día de hoy, para que quede fin de semana largo. Pero motivos, muchos no hay, porque no se puede mover el turismo, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, estas ideas de nuestra Argentina. La nación, el título central, es lo que está sucediendo en Afganistán, porque los talibanes tomaron nuevamente el poder. Increíble lo que pasó en Afganistán. O sea, este grupo tomó nuevamente el poder, y el presidente tuvo que irse, escapar de Afganistán, él dice, bajo el argumento de evitar mayor cantidad de sangre derramada. Tras un imparable avance, entraron en Kabul y reconquistaron el país a 20 años de su derrocamiento. Estados Unidos y sus aliados iniciaron una masiva evacuación, alerta por Al-Qaeda. Recordemos que Biden sacó justamente las tropas, ¿no? Una promesa electoral y ahora ocurre esto, ¿no? Los dos diarios, tanto La Nación como Clarín, tienen el título este tema. Afganistán con la salida de Estados Unidos, los talibanes toman el poder y vuelve el terror. Pasaron 20 años desde que las tropas norteamericanas llegaron al país a la casa de Osama Bin Laden, responsable de los atentados de las Torres Gemelas. Hoy la decisión del presidente Biden de retirar los soldados derivó en lo que muchos expertos advertían, el avance del grupo fundamentalista que ayer conquistó Kabul, la capital. Fue horas después de que el primer mandatario de Afganistán, Al-Raf Ghani, huyera del país en medio del caos, saqueos a comercios. La gente trataba de retirar su dinero de bancos y Estados Unidos evacuaba el personal de su embajada. Un caos realmente. Me imagino que Biden estará en estos momentos analizando la decisión que tomó. Pero era algo también que se había pedido, Nico. Recordemos que esto, claro, llegaron hace 20 años justamente en septiembre, el 11 de septiembre, se va a cumplir un nuevo aniversario de lo que pasó, lamentablemente, con las Torres Gemelas. Ellos van a Afganistán y en una promesa de campaña, que era que mucha gente ya le pedía esto, decía él, obviamente, sacar el ejército. Lamentablemente, parece que no lo tendrían que haber sacado. Pero bueno, es un costo que también tiene un país como Estados Unidos de mantener sus tropas ahí. Totalmente. Bueno, ¿cómo lo encara Página 12? Ustedes saben que ideológicamente Página 12 está parado en otro lado. ¿Cómo lo titulan los fantasmas del imperio? Veinte años después de la intervención de Estados Unidos contra los talibanes, tras el ataque a las Torres Gemelas, los integristas islámicos volvieron a entrar, victoriosos a Kabul y controlan la mayoría de Afganistán. La brusca retirada en helicóptero de las tropas, que aún quedaban en boca a las imágenes de la evacuación de Saigón en 1975, y es sinónimo de fracaso militar para los norteamericanos. El diario La Nación también tiene lo que sucedió en Salta, que ganó el oficialismo local y el kirchnerismo quedó muy lejos, también lo tiene Clarín. El gobernador salteño Gustavo Sainz avaló dos listas de candidatos a senadores provinciales que se ubicaron primera y tercera. Sumando sus votos, obtenían casi el 44%, juntos por el cambio quedó segundo con el 17,5% y el kirchnerismo fue cuarto con el 9,1%. Al costado, Clarín le dedica un párrafo sobre el tema de la reunión y fiesta de la mujer del presidente. Pese al impacto por el festejo en Olivos, Alberto dice que seguirá con la campaña. El jefe de Estado no bajará el perfil ni cederá protagonismo en la campaña. Es lo que dicen los allegados al presidente, pese a las discrepancias internas que surgieron después de la difusión de las imágenes del cumpleaños de Fabiola Yañez. La justicia espera detalles del festejo. Abajo, la clave del futuro de la pandemia está en las mutaciones. Dos investigadores explican el rol de la transformación del virus. Claramente, cómo va a seguir la pandemia tiene que ver cómo va mutando el virus, y si esta mutación en algún momento llega a afectar a las personas que están vacunadas. Sí, porque eso es uno de los temores, fundamentalmente. Y también me quedó en la parte superior, Boca en el fondo y sin reacción perdió 1-0 con Estudiantes de la Plata. El equipo de Russo sigue sin ganar y está antepenúltimo. Se enoja a Eliana cuando yo se lo digo, pero cuando le ganan a River sin haber llegado al arco, es esto. Es un equipo que no... Peor también se debe sentir usted, que le ganó un equipo que juega tan mal. Que no juega tan mal, y sí, por supuesto, vos te tenés que sentir mal, pero más allá de las chicanas por el River-Boca. No, está jugando horrible, Boca, sí, sí, sí. Está antepenúltimo en la tabla y hace cuántos partidos que no gana. Muchísimos, muchísimos partidos que no gana. No lo ves a Russo querer cambiar el sistema de juego, ¿no? No, 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 ya salió Pergolini también a pegarle, digamos, al equipo. Ya la verdad que es una cuestión que tiene que tomar las riendas bien, Riquelme, ¿no? O sea, salirnos del ídolo de Boca por jugador, sino que ya ahora está como dirigente, ya es otra cosa. Entonces también ponerse los pantalones como corresponde y empezar a ordenar el equipo. Creo que Russo ya no debería seguir, me parece que ya está, ¿no? Me parece que ya, yo como mirándolo desde afuera, ¿no? Sí, obvio. Y lo esencial es eso, no le está funcionando en Boca, entonces listo, ya está, otra cosa que va a ser. 8.40 en toda la República Argentina, primer pantallazo de los temas del día.